hola a todos bienvenidos de nuevo a tutoriales digitales hoy aprenderemos a cómo borrar el historial de yape pero lamento informarte que esto no se puede hacer no hay manera de eliminar el historial de yape este mismo se va eliminando solo mientras pasan los días y haces transferencias como podemos ver aquí sólo podemos ver el historial de las transferencias que hemos hecho en los últimos 90 días no se puede borrar directamente simplemente tienes que esperar y eso es todo ahora sabes que el historial de yape se borra de forma automática